Muy buenas, estamos en Brawlhalla Vamos a jugar con el siguiente personaje Orion En verbo, sangre y Diana Al lío 3, 2, 1, Brawlhalla Coño 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 ¡No! Dios, que hostia banda ¡No gole! ¡No! ¡Wow! ¡Parla! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué buena! ¡Arma, arma! ¡Oh, qué buena! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Holy shit! ¡Uf! ¡Suscríbete! Bien, 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 he hecho casi el doble, casi el doble daño de ellos, que ellos, está bien, está bien. Oh, a punto de subir el nivel, estamos, está de coña esto. Guiliana. 3, 2, 1, Brawl. 4, 2, 1, Brawl. No he llegado. Vale, la de Rosita. Está salvado. Ya no te salvas. Está salvado. pppp. $$$ y. $$%$$$. Tengo que matar a esa, eh. No me jodas, ¿otra vez? Oh, puta. Sálvate de esa. Sálvate de esa. Tengo que petarla, tengo que petarla. 25 segundos para petarla. 3, 2, 1. Qué suerte ha pillado a ese ahí. Qué buena. Está buena, está bien. Partidaza. Vamos a jugar naranjita. Última partidita, venga. No está mal, Orión. Es como... ¿Cómo es carne? O parecida. Eh, eh, eh. Sí, ya está. Es que pasa, no es csized. ¡Eh, eh, eh! ¡Uff! No me funcionaba el mando ¡No! ¡No! Es fácil, se lo he puesto ¡Venga! ¡Joder, tío! A veces se queda el mando a gilipollado ¡No! ¡No! ¡Me he suicidado, coño! ¡Hala! No la he devuelto ¡No! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Papá! ¡Dominating! Gachi un doble ahí ¡Aí! Toma Me va Toma No, 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 no No Que putadón Chaval Que putadón Ha ganado Joder A ver, voy a jugar una Una más Con su color original 3, 2, 1 Go Pa, 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 pa Poder, la coge abuelo Va, pa, pa, pa Y te cazo Necesito un arma Joder Buah No Joder, no estoy cazando a nadie, tío No, no Pero si se ha quedado para el mando, coño Y me suicido Menos 5 puntos ya El mando, el mando, el mando Venga ya Vamos la hostia He perdido por el puto mando A veces pierde la conexión, la mierda esta, se me queda parado Pero bueno, está bien, está bien, me ha gustado este personaje Orión Pues nada Para el próximo vídeo Lord Brax Lord Brax A ver que tal Es este personaje Bueno, muchas gracias por el vídeo Si os ha gustado, dadle a like Y hasta el siguiente vídeo Chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo